Música Hola muy buenas y bienvenidos a STH Gemartoy Y hoy les traigo Avatar Frontiers of Pandora Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicas, chicos, vamos adentro a ver a qué nos enfrentamos hoy ¡A lío! Voy a coger misiones que luego, al ponerme a dar vueltas por el campo Me encuentro con que termino la misión, luego termino otra Mal no me viene, ¿vale? ¿Eso qué es? Hola Vamos a volver Esto es lo que tengo Vale Mira que bien Nada de esto me mejora Este me mejora Ah, vale, estos son los componentes Los que van por componentes Tengo Tres O sea que como mucho podría irme por esto de aquí Nada de esto me interesa Este sí Es un arco corto de 126 Me subiría y me mejoraría Creo que, creo que me da de todo Me mejora 126 Creo que tengo 117 o así Y me sube el nivel 19 Pero tenemos que hacer bases Porque solo tengo tres Habría que hacer dos bases más para conseguir este arco Diseños ¿Hay alguno, por favor? No Me quedo con la copla No, no la fajo A ver Ay Dios, ¿qué es esto? Cuando más me necesitaba Lo entiendo Estaré aquí si me necesitas ¿Dónde? Nueva misión Penitencia Dale A ver A ver Realmente con Rinella En el último En el túmulo funerario Déjame verlo Túmulo funerario ¿Dónde? Estoy allí, ¿no? Estoy aquí Creo que es ahí Pues otra vez para arriba Claro Para el ascensor ¿Era por aquí? No, esto para salir El ascensor estaba por aquí Ahí al fondo Me quedo con la copla Ese es el que me vendía las cosas por componentes Por lista de componentes Aquí A ver, a ver, a ver A ver Por cierto Ya no podemos hablar con Los compañeros ¿Y esto qué es? Debería pasar menos tiempo En la unidad de enlace Pero el aire del exterior Los olores La sensación de libertad No puedo quedarme encerrada En estas paredes Los niños se sentirán igual Estar en el exterior Por primera vez Habrá sido abrumador Había tanta belleza Pero mucho más peligro Aquí hay un montón de cosas ahora, ¿eh? Lan no parece amoldarse al cambio Le gusta estar en el cuartel Allí tiene cosas con las que trastear Rinela siempre formula las preguntas correctas Tiene madera de líder Y Nor tiene una confianza radiante Ya no es el adolescente respondón que era antes En general creo que lo llevan bien Aprenden y progresan Gracias a nosotros Tomamos la decisión correcta Bueno Pues siguiente Hemos perdido a demasiados No soportaré más pérdidas Para Daniela Vale Otra más Soy Pría Ajá Lógico No sé qué día es Nada tiene sentido ya Alma está muerta Sí, muerta Madre mía Se me hace rarísimo Pero ¿sabes qué es lo más jodido de todo? Que hay otra alma por ahí Solo que esta no es azul Y tiene los ojos enanos ¿Acaso todos los tenemos así? Ojos enanos, claro El asunto es Que siento que el alma buena ha muerto Y la que se ha quedado es la insoportable Aunque se trate de la misma persona O tal vez no lo es No sé qué pensar No soy muy de tener crisis existenciales Pero esto me trae de cabeza Además Estoy triste Mi amiga ha muerto No 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 la han asesinado Sé que no era una santa Pero Nor no tenía derecho a hacerlo No Me alegro de que se haya ido Es que se va este Puede que él también Nunca le gustó este sitio Ni tampoco los humanos Eh Pero estamos aquí para ayudar Al igual que Alma Ella les protegía O al menos lo intentó Lo que tengo claro es que Mercer es el auténtico villano En cuanto a la otra Alma Quiere revivir viejos tiempos Pero Ella no es mi amiga Ni tampoco Creo que viene alguien muy cortando Imaginaos Imaginaos La situación ¿Vale? Tú tienes una amiga Que es de una forma concreta De repente se te muere Te da mucha pena De repente se aparece otra Que es completamente diferente Pequeña Eh Como sea Y dice Hola He vuelto He vuelto ¿Quién eres? Pues eso es lo que le está pasando Me he hecho a hacer lo de los ojos enanos Es que era un Navi con los ojos pequeños Los Navi son como los gatos con los ojos grandes ¿Vale? Los podéis ver siempre Tiene los ojos muy grandes Mientras que como ella era el avatar Era simplemente Un código genético mezclado con otro Era un código genético humano Mezclado con un avatar Para poder conectarnos con la especie Tenía los ojos de un humano Eran pequeños Los Navi suelen tener ojos de gato ¿Habemos con esta persona Antes de que se vaya otra vez? No paramos de llevarnos sorpresas ¿Verdad? Parece borracho Lo siento Eso ha sido un poco frívolo Aún intento asimilarlo todo Creo que estamos todos así Siempre me pareció que Alma Quería mantener las distancias con los humanos Cuanto más lejos mejor Se sentía más a gusto con vosotros Era más abierta con los Navi Tanto si les gustaba como si no Pero había algo en su mirada Estaba encantada, sí Pero como cuando miras a una criatura especial Más por tenernos que por conocernos Sé Sé que Pandora te provoca una especie de hambre de conocimiento Yo he sentido esa hambre desde que estoy aquí Pues nada, comer Incluso he olvidado los modales en alguna ocasión Que solo soy un invitado Pero no hasta este punto No sé si lo que hizo tiene vuelta atrás o no No soy quien para decirlo Pero esta puerta está cerrada para ella Hombre, con un poquito de ayuda humana Podría hacerse otro avatar El laboratorio lo encontramos Se podría intentar hacer Me senté encima ¿Te sentaste en un sacro? Anda ya A ver por allí A ver, a ver, a ver Aquí ya vimos lo que hay Y no me interesa Creo que ya está, chicos A ver, déjame ver Misión A 251 metros Bosque nublado Penitencia ¿Qué? Ah, vale Pues no sé ¿Dónde tengo que ir? Ahí lo veo En el ratón va hoy como quiero, chicos Ahí Tendría que bajar Pues, pues, pues ¿Cómo lo hacemos? A ver ¿Hay alguna forma de salir por aquí Que no sea por la puerta principal Por otra puerta trasera? Debería ver ¿Qué tal está Cortez? Yo creo que no, eh Pa, 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 pa Solo hay una salida, chicos Así que No tenemos otra opción Por aquí Vale, ya recuerdo cómo era Era Como no suelo venir mucho para acá La base era Yo recuerdo la antigua No esta Que habíamos visitado un par de veces Era por aquí Y para arriba Ah, vale Esto lo hemos hecho ya Simplemente continuamos Eso es Y Le puse a seguir la sopa pensando que me pondrían los materiales Pero me ponen los materiales arriba Aquí arriba justamente Y eso no es para mí nada Tenemos que salir por aquí Una vez que llegamos aquí ¿Hacia dónde? No, he salido al lado contrario Tengo que irme para el lado Para el otro O sea, para acá Por la parte de abajo Manda huevos Pues creo que vamos otra vez a la parte de agua Perdóname por las vueltas, chicos Pero bueno, es lo que hay Menos mal que esto se hace más rápido, eh Hala Y para acá Y desde aquí Para aquí Ahora sí ¿Verdad? Sí Vamos en camino Eh Palante Vamos a ver la entrada Mira Un ciervo Se ha escapado Sí, sí Se ha escapado Vale ¿Dónde tengo que ir? Aquí ¿Aquí arriba? Sí La han enterado aquí mismo Joder Hola ¿Cómo se llora la pérdida de una misma? ¿Esa es Alma? No reconozco mi propio cuerpo Me miro en las manos Y... Es como si hubiera mudado de piel No era real No eras tú de verdad ¿No? ¿No dicen que el cuerpo no se puede separar de la mente? Echaré de menos caminar libre Tener que observar el mundo a través de un cristal mi aísla De Pandora De vosotros Después de tantos años El avatar era mi auténtico yo Has llevado esa piel tanto tiempo que olvidaste tu verdadero ser Eso no te convierte en Nappy ¿Te resultaba más fácil soportar la culpa? ¿Fingir que era real? Entiendo tu sufrimiento Tú no entiendes nada Todo este tiempo he creído que eras mi amiga Mi mentora Alguien que quería protegernos A Harry sabía que nuestras familias nunca nos abandonarían Y tú dejaste que lo creyéramos Sé que nada de lo que diga arreglará las cosas Pero te prometo que... Tus promesas no valen nada Son pura palabrería Rinela Por favor Esto puede desquiciarla y hacer que cometa algún error O haga algo... Duro, ¿vale? A ver Elige aceptar el pasado Confrontar el pasado ¿Qué? ¿Nos dan a elegir? Vale A ver Tiene culpa Pero todo lo que ha hecho hasta ahora Recordad que fue ella la que nos despertó después de la hibernación Todo lo que ha hecho hasta ahora Ha sido para seguir adelante Y para poder darnos nuestra libertad Y poder recuperar lo que nos corresponde y nos pertenece Así que creo que voy a aceptar La paz no es fácil de hallar Pero debemos intentarlo El pasado está muerto Solo hay una forma de avanzar Con un coche todoterreno No, ya está Es aceptarlo En lugar de enfadarse Tenemos que aceptarlo Recordad que parte de lo que significa ser nadie Es lo de las manos Eso que siempre hacemos para poder estar en paz y en comunión Y seguir adelante Tenemos que aceptar lo que nos venga y seguir adelante, ¿vale? Podemos confrontarlo Pero creo que simplemente sería para dar una frase y punto No creo que haya mucho cambio en el juego Bueno, pues ya está La misión principal ha terminado ¿En serio? Déjame ver No, ahí no Misiones Misiones También está la distancia A ver, tenemos muchas más misiones, ¿vale? Pero creo que esta es la principal, principal, principal ¿Qué es aquí que tiene un color dorado? 17 Son todas de nivel bajo para mí ya, vamos Algunos son de nivel de parte 5, parte 3 De verdad que no se me apetece hacer demasiadas misiones Están ahí Si las vemos, las hacemos Si no las vemos, pues no las hacemos Esta es nivel 20 Vale, pues la misión principal, como siempre Y lo que encontremos por ahí Déjame ver el mapa Enceleración a las llanuras altas Tenemos que volver a las llanuras altas, chicos Aquí Lo sabía Vale Igualmente habría que ir para esa zona Porque tenemos, bueno El de nivel 20 hay que limpiarlo Para conseguir esto que está aquí Que no lo hemos conseguido Y además tengo Me tengo guardada esa espinita, ¿eh? Luego tenemos aquí bases para limpiar unas cuantas Y aquí Y aquí tenemos dos más para encontrarnos Dos habilidades Y aquí tenemos otro Poblado de estos humanos Perfecto Aquí que me piden junco ¿Eso no es? No ¿Esto qué es? Pabellón de caza Concha de piedra de río Eso seguramente lo encontramos por aquí, ¿vale? No es importante Simplemente vamos a ir completando lo que encontremos por ahí Espera, ¿dónde me he quedado yo? Por aquí Para ver lo que hay por esta zona Por aquí también hay algo humano Lo sabía Lo sabía Vale, podríamos ir para acá Limpiar eso Y luego ver si podemos limpiar esta otra Que he encontrado justo aquí Tenemos aquí una zona de guardado Y aquí una zona de limpieza Aquí tenemos también un poblado Y aquí hay algo Aquí hay otro poblado más humano, ¿vale? Esto es muy grande Aquí hay muchos más Hay un par aquí Aquí tenemos otro lugar de... 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 Un poblado Aquí hay otro lugar para limpiar Hay uno, dos poblados en esta zona Uno y dos puntos de guardados Aquí tenemos una zona de caza, creo Y por aquí hay un poblado Que yo no había visto siquiera Y yo no sé El final del juego Dónde estará Pero si estamos limpiando el mapa Y no nos ha tocado Así de casualidad La zona... Especial La zona de final del juego No tengo ni idea De dónde será, ¿vale? De momento me vuelven Otra vez para atrás Curiosamente me han hecho ir Por aquí Y me han hecho ir Para esta zona Directamente Dejándonos las llanuras Casi sin tocar Yo he ido para allá Para ir tocándolo todo Porque realmente Nos lo dejaron tirado Y de esta zona He tenido yo que ir limpiando Porque no me pedían nada Simplemente venir para acá Hacer por aquí lo que sea Y hacerlo de la niebla verde Nada más Lo demás lo he hecho por mi cuenta Y ahora me vuelven otra vez A la parte esta De las llanuras Y seguramente Me empujarán Hacia acá ¿Vale? Porque es la zona Que está todavía cubierta Como podéis ver Es curioso Como me empujan A las zonas interesantes Vale Salto del mapa Vuelvo a entrar Que quiero ver exactamente Donde estoy Perfecto Aquí tengo una espiga Bueno pues vamos a hacer una cosa Aquí tenemos un viaje rápido Voy a ir para este viaje rápido Este Desde aquí Voy a Hacer este arbolito Y lo suyo sería limpiar esta zona ¿Vale? Vamos al lío Le damos a la F Escucho como si fuesen Cascos de caballo Ah vale Si había un bicho por aquí Eh Escucho gente Pegando tiros Otra cosa es que los vea Puede que esté más adelante Vale A ver A ver A ver Allí Que hijos de su madre Están dando caña Mira allí tenemos algo más Un animal agresivo No sé si me puede pasar por aquí No siempre es posible Aquí se supone que no Para poder pasar Tendríamos que hacerlo Por un lado Cuando tengamos ¿Dónde sujetarnos? Ahí Vale Y Perfecto Allí A por ellos Sí, sí Ya sé que estos son agresivos Yo también los mato Pero no hay excusas A ver Me pongo ya mi arco guapo Ese no es el guapo Este Un poquito que se le vamos a dar Ya Toma Ahí viene otro Ahí viene otro Otoma Ya Madre mía Qué debiluchos que son Ojito que estaban disparando algo Posiblemente haya por aquí Algún animal salvaje Incluso puede que De estos que no tienen curu Eh, se escuchan más tiros No voy a ir dando vueltas A ver lo que encuentro por ahí Para matarlo ¿Vale? Pillamos lo que sea de aquí Las flechas también Y seguimos ¿Qué es eso? No, de verdad Ah, que estoy al lado de esto Vale Es que estamos muy cerca Ah, que yo tenía que venir para acá Pensé que era para el lado contrario Dios, qué torpe Pues es por aquí Pues casi, casi que sigo el camino Para el otro lado, eh Aún no lo veo Allí se ve algo No Ah, lo veo Está ahí al fondo Vale Comamos Vamos a darle al Cuatro Le damos a la F Y... Suficiente A Capón, eh A darle todo Marcamos cada individuo Y a ver que nos cargamos Nada más empezar Mira Candidato número uno No lo veo Candidato número dos A ver Ese es tocho Oh, oh Que te mueras, colega Ahí tenemos otro No le he dado No te he ñasco Nada Ahí le he dado Al de aquí Muy bien Ojito Ojito Otro menos Siguiente Ah, que tengo uno aquí ¿Qué hijo de su madre? Paciente Erito, colega ¿No? ¿Qué? ¿Es inmune el fuego o qué? A tu casa ¿No lo he matado? Pues... Ah, tampoco Vale, este tiene armadura A ver, tú ven Asómate Uno menos Me falta uno que está justo debajo Dame el tres Toma Hostia, le he dado un pie Hostia, que bueno Ha sido... No he apuntado He tirado directamente A ver si me lo encontraba Lo que es Asomar mi pumba Este es el rápido Oye, ni tan mal Vamos a cargar Lo primero Perfecto Vamos a por el siguiente Y este Vamos a por el cuatro Ahí Ok Pues ya está Lo único que tenemos que hacer ahora Es reponerlas Mirad como lo he dejado Madre del amor, hermoso Hostias Reponer flechas Ya veis que no las cojo Ah, cierto Tenía que haber recogido mis flechas No reponerlas Dame palitos Que acabo de gastar Cogemos esto A este pues le meto Muy bien Dejadme ver Arriba Algo por aquí Nada, todo está aquí arriba Vale Ay Orina Directamente para arriba Primero le damos a esto Apagamos un rato Le he tenido un segundo Nada más que para enfriar el ambiente Porque aquí hace una calor Apagamos el segundo Y corriendo Corre como Jack Sparrow No, no he reventado Va, espérate ¿Me falta algo? Ahí me cago en mi padre Pues No, aquí no le vamos a dar Tenemos que subir Pensaba que ya estaba Eh, eh Tranquilo, tranquilo Sí, sí Ahí Eh, what Engánchate Vale Le damos a esto Toma Eso suelta el gancho Que la última vez Fue muy divertido La última vez que hice algo parecido Fue muy divertido Porque lo que hice fue Estirarme con el Ikeran Ya que no sabía cómo bajarlo Cosas que pasan con el juego Con el tiempo Se va aprendiendo Se coge práctica Solo hay que tener coraje Para hacerlo todo Uy, me acabo de acordar De un anuncio Supongo que se ha tocado, ¿no? Coraje Coraje Necesito coraje Solo saben decir coraje Es la única palabra De todo anuncio Coraje Puto anuncio Necesito coraje Coraje Dios Cómo se incrusta Vamos a ver Primero Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Si es que algo interesante Reponemos lo que hemos gastado Poco, ¿eh? Veo una caja al fondo Aquí hay un pescadito Quieto Ahí Y ahí está ¡Yuhuu! Joder Ha sido sin pensar Píllalo Bueno Vale, muy bien Ah, es un armario De estos de balas Bueno, mira Pues reponemos los gastos Que hemos tenido Aquí No hemos gastado Si no he hecho casi nada Voy a ver si hay algún Arcon o algo más Porque ya sabéis que los componentes Luego para comprar según qué piezas Y de hecho me van a servir Porque me quedé sin piezas ¿Vale? Compuestos o componentes Siguiente punto Ahí tenemos un arbolillo Vamos a por él Obviamente Para allá No lo veo Porque es de día De noche se vería mucho más Ah, no No se va a ver Porque creo que está para abajo ¿Eh? ¿O qué? Uh, qué Hostia, me ha pegado Mira, lo está para abajo No se podía ver Me ha pegado el bicho En toda la cara A ver Por aquí nos descolgamos Con un poquito de parkour Y listo ¡Hala! Pues ya tenemos Un poquito más de vida Oye, qué lugar más chulo También me gusta Un poquito de hecho polvo Pero es que son así Los bosques de verdad Incluso hay aquí Una gruta A ver Hay algo por aquí En principio no hay nada Pero esta gruta No es gruta Es simplemente un paseo Para ir por esta zona Curioso Curioso He visto por aquí Que de aquí Que me piden Resina de volcarme Sí ¿Tengo eso? No sé Y me da igual Porque lo que nos dan Son cosméticos ¿Vale? No voy a ponerme a buscarlo Si tenemos para entregar Perfecto Si no pues nada Vamos a este punto Que es el siguiente punto De guardado Tiene que estar por aquí arriba A un kilómetro de río arriba Vale Pues a subir al río Hay una cosa Que no entiendo del juego No sé si lo he comentado ya Todos los animales cuadrúpedos Parecen estar Cortados por el mismo patrón ¿Vale? Son animales Sectápodos Tienen seis patas Uy Todos De hecho todos El Thanator Todos Hay una imagen Muy muy famosa En la película En la primera película En la que hace lo mismo Que los Los Velociraptor De 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 Jurassic Park La primera Cuando pone la pierna En el suelo Y hace así con un dedo Eso también aparece Una cosa así Es como un guiño A la película de Jurassic Park Pero no son dinosaurios Es un Thanator Me encanta disfrutar el juego Pero la gracia Es que todos los animales Son sectópodos De hecho Los Nefasteridos Son sectópodos Vaya Eso siempre Me ha parecido Un gusano gigante Con un montón De patas Algo me ha visto Y yo a ellos No Vale Ostias 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 Me molesta mucho Tener que atacar a la cría Vale Pero es que si no Me van a seguir Y me van a matar Literal Ya lo he comprobado Te persiguen Y te joden Pero bien Vale Pilla lo que tenga Que puede que sea algo Supremo El resto Si los puedo matar Los mato Mira se acaba de morir Justamente ahora ese Déjalo Han corrido bastante Déjalo Déjalo Esto es el mismo musgo Nube azul Musgo nube azul Pensaba que era un musgo De orilla O algo así Un musgo de río Lo digo porque creo que Algo parecido me pedían Para otro lugar Voy a ir cogiendo Materiales de vez en cuando Si no me sirven Los vendo Los tiro Me los como Uy mira Os veo Os veo ¿Qué cojones es eso? Ah es una cesta llena de cosas ¿Tienes algo para mi? Please Los Sarentus Afían apreciar La felleza De nuestra tierra Podría pasar Días enteros Perdida entre sueños Donde están sus tótems Has visitado Y a este Y a este Tótem Sarentu Déjame ver Donde está el tótem Sarentu Buah Vete a encontrarlo De momento voy para acá Y luego seguimos el camino Que hay otro por aquí Aquí parece que hay algo No lo sé Para allá Estamos ¿Por qué no lo dicen en su idioma? Me y tu can Mira por ahí he visto un bichejo Lo sabía Ojito Pasamos de él ¿Eh? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no quiero matarlo Es un rinoceronte de esos No Me va a dar gran cosa Eh Aquí no atacan, ¿verdad? Hostia, está cerquísima ¿Verdad que nos atacan aquí? ¿Verdad que nos atacan aquí? ¿Verdad que nos atacan aquí? Que está rascando el suelo Yo creo que no, eh Mira, este Hemos visto uno parecido a este Y hay helicóptero justo encima A ver qué tenemos para aquí Hay que reparar Este Lugar Vamos a ir para acá abajo Ahí lo veo Ahí tenemos otro rinocerante Coño, aquí tenemos a alguien What? Nunca he visto en un refugio de estos a alguien O es de una misión O es de alguien de De la resistencia Ni idea, ni idea Vale, ya está habilitado Cogemos cosillas Nos reponemos Aquí Veo algo Píllalo Vale Nada El ordenador Nada Vale La pantalla 98 Bien, bien Estamos limpiando Estamos limpiando Déjame ver si hay algo más por aquí Venga Aquí nada No No Sí, ahí hay algo Ahora vamos con él Aquí No, no puedo cogerlo Ojito No quiero hacerte nada Hola amigo ¿Qué haces aquí? Ya, ya No podrías ocuparte de una cosa ¿Cómo que en combate? Me vas a tocar un poquito a la moral, ¿no? Eh Déjame No puedo Estoy en combate Voy a tener que matarlo Míralo Pa' ti No le he dado Pa' ti Ahí no le puedo dar Fuera A la patita Dale, dale Toma Ay, jodido Se va Vale ¿Sigo en combate? Me cago en mi padre Déjame Suéltame Que no puedo hablar con este señor Ahí Raizu Raizu tiene buenas intenciones Vale Otra misión Otra misión Nueva misión Pero no, yo estoy interesado en hacer mis cositas Las misiones las vamos a apartar por el momento, ya os digo Quiero descubrir mapa, hacer lo que pueda por aquí Aquí parece que no hay nada más de momento, ¿vale? Bajamos hasta aquí Que este no lo tengo yo localizado ¿Qué haces? No, no Aquí Eh... Para acá Para aquí Marcalo Y seguimos el camino que es por allí ¿Por allí? Sí, por allí Uy Me dan igual los animales Me dan igual Las plantas Hombre, de vez en cuando cogeremos alguna cosilla Repito, porque Si conocemos algo nuevo O algo que pueda ser bastante cuco Para poder subir de nivel ciertas cosas Para crearnos armaduras Armas De vez en cuando paramos un ratito Como hicimos el último día Tal vez Y vemos que es lo que nos podemos... Mira, ahí están Los veo sin necesidad de ayuda Y ver que es lo que nos podemos prefabricar Porque obviamente tantas vueltas Al final nos ayuda bastante Y nos dan un montón de materiales Están luchando contra Tanator Muchísimo ojo Míralo Hostia, es la que hay aquí armada, colega Dale, dale No le he dado Sí, sí Coño Al final me atacó el jodio Vale, uno menos No lo veo Uy, si me cago en tu padre Dale Uno menos Buah O sea, tres Tanator Se han cargado todo lo que había aquí Solos Sin ayuda ¿Vale? Yo me he encargado del último humano que quedaba Y luego he tenido que reventar a los Tanator A los tres Divertido Flechas Ninguna Bueno, pues al final Casi, casi he regalado Casi, casi Vamos a coger palito Las cajitas que encontremos Aquí no hay nada ¿Tú tienes algo para mí? No Vale Por aquí No me hace falta Yo estoy muy mazado Casi no gasto nada, ¿eh? Un poquito de... Mira lo que me anda ahí Va, un momento Eso tiene buena pinta Yo tengo puesta Esta 153 Cualquier cosa que me venga ahora va a ser incluso peor Ya veis Esto me bajaría, ¿vale? Estamos en el 19 No me interesa Y... A tu casa Eso me ha dado Eso me ha dolido hasta a mí Guay Pues ya hemos limpiado esta zona también Yo iba para acá abajo Por... Allí Bueno, pues de momento, chicas, chicos Queridos turianos Lo dejaremos por aquí Espero que os guste como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos en Tweet Y Youtube todos los días Además, si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas las cosillas para que quieras funcione Chao No se me olvide de veros en Tweet No se olvides de veros en Tweet No... ... Donde la... Gracias por ver el video.